El Papa Francisco aceptó oficialmente el milagro de la costarricense Floribet Moradías. Ella también ha sido invitada para que visite Polonia y Cracovia. Si Dios lo permite, así está programado el 22 la salida. Bueno, eso lo pagó la postulación, la causa a los santos. Igualmente se ha hospedado un convento, solo que creo que este está más cerca de lo que es la Plaza del Vaticano. Este jueves, Floribet narra cómo la sanó el beato y amado Papa. Enjuzgue usted a la medianoche para que ustedes juzguen desde cadena de emisoras. ¡Columbia!